¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si estamos jugando a 6 jugadores repartimos 6 cartas a cada jugador Una vez hayamos repartido las cartas, imagina por ejemplo que estamos una partida a 4 jugadores Así que hemos repartido 9 cartas a cada jugador Lo que haremos es revelar la carta de crónica Las cartas del mazo se habrán terminado, es decir, se reparten siempre de tal forma que no queden más cartas Estas de aquí ya se habrían repartido Y revelamos la primera carta de crónica En las cartas de crónica tenemos varias cosas Tenemos el título de la carta de crónica Tenemos la carta que en este caso va a empezar Aquí abajo nos pone que empieza el dragón, dragón C Por lo tanto el jugador que tenga el dragón va a ser el que inicie la partida Y luego nos dice cuál es la condición de victoria en esta ronda En este caso nos dice que aplica las condiciones de victoria De las últimas dos cartas de crónica jugadas en esta partida Esta como primera crónica no se podría aplicar Así que la mandamos abajo y revelamos otra Que por ejemplo es esta, aquí nos dice Gana el mayor número de aliados de sabiduría ¿Cómo funciona esto? Esta es la condición para ganar el token de victoria dentro de esta ronda Como podéis ver las cartas tienen tres colores Bueno, realmente cuatro porque tenemos el color gris Tenemos las cartas verdes Que son las de sabiduría, ¿vale? Nos pone aquí de sabiduría y ahí verde Más que nada principalmente por el tema de los daltónicos Incluso tiene aquí un símbolo que está diferenciado del resto Por si no lo ven Tenemos las cartas tipo C Que son los comodines, ¿vale? Que estas cartas tienen efectos especiales Tenemos las cartas azules Que son las de poder, ¿vale? Y tenemos las cartas rojas Que son las de amor, ¿vale? Tenemos estos cuatro colores Por así llamarle Y en este caso la partida la gana el jugador Que tenga más cartas de color verde Dentro de su zona de juego Lo que iremos haciendo es jugando bazas Y el jugador que gana la baza Imaginad que esto es una baza Estamos jugando a cuatro Imaginad que he ganado yo Estas cartas me las coloco delante De mi zona de juego, ¿vale? Y esto de aquí es como mi grupo de aliados Todos los jugadores A medida que vayan avanzando la partida Se irán generando su zona de aliados Una vez un jugador Tenga que jugar carta Y no pueda Es decir, cuando un jugador Se termine con sus cartas Una vez haya terminado esa baza Se acaba inmediatamente la ronda Todos los jugadores Las cartas que les queden en las manos Se las bajan a su zona de aliados también Y luego se miran los aliados Y el que cumpla mejor La condición de victoria Se llevará ese token de Se llevará ese token de gloria ¿Vale? Con un par de salvedades La primera salvedad es que cualquier jugador Que tenga un personaje malvado Que los personajes malvados Están marcados por este símbolo de aquí Si tenemos un personaje malvado No podemos ganar Es decir, en este caso yo Como tengo un personaje malvado Simplemente recojo todo Y esta ronda no puedo ganar Hay algunas crónicas que nos permiten Pero esto tiene otra salvedad más Hay cuatro cartas malvadas En todo el mazo ¿Vale? Si un jugador tiene las cuatro cartas malvadas Al final de una ronda Gana inmediatamente la ronda El encuentro Sin hacer caso a la crónica Gana inmediatamente Y en lugar de llevarse un punto Se lleva dos ¿Vale? Es una forma de ganar muy compleja Pero si consigues ganar con esto Pues te haces un poco la épica Esto es un poco para que veáis Cómo vamos ganando los puntos Y para que lo entendáis ¿Cuál es la gracia del juego? Que todas las cartas Del uno al diez De cada color Y los comodines Tienen un efecto Que se ejecuta en el momento En el que jugamos La carta dentro de esa baza Por ejemplo Si yo me juego Imaginad una baza Un jugador juega el seis ¿Vale? Este jugador ha jugado el seis Por lo tanto Hay que seguir al palo Estamos obligados Es decir Si yo tengo una carta azul Que en este caso la tengo Estoy obligado a jugarla A no ser que quiera jugar un comodín ¿Vale? Los comodines se pueden jugar En cualquier momento Sin importar el orden De la baza en el que estamos El color de la baza en el que estamos Si tampoco tuviera comodines Imaginad que esta es mi mano ¿Vale? Y tampoco tengo cartas azules Ya han jugado dos cartas azules Estos jugadores Y solo me queda esto Si no puedo seguir el palo Ni puedo jugar un comodín Tengo que jugar una carta de mi mano Pero la juego boca abajo Y esta carta no la activo Imaginad por ejemplo Que él ha jugado esta carta Él ha jugado el siete Y luego este jugador También ha jugado otra carta boca abajo En este caso Ganaría el jugador Que ha jugado el siete Se lleva las cartas Y las pone en su zona de juego De aliados Y revela estos aliados En este caso Ha tenido mala suerte Porque se ha comido un aliado malvado Por lo tanto El jugador que ha cogido estas cartas Ya no va a poder puntuar esta ronda Pero Obviamente Si que va a poder puntuar Si vemos las habilidades De las cartas Como os decía Se activan en el momento Y hay un montón de habilidades Muy variopintas Van Hay Todos los unos Los tres unos tienen la misma habilidad Y todos los dieces también Es decir Hay diez habilidades En las cartas de juego Más Las habilidades de los comodines Que son habilidades bastante potentes En este caso Por ejemplo Imaginad que yo tuviera Estos aliados De una ronda anterior Y lo que quisiera es Deshacerme De alguno de ellos Por ejemplo Puedo iniciar una ronda Con el seis Que la habilidad del seis Es Sube a uno de tus aliados A tu mano Pues podría Cuando lo juego Me subo a este aliado A la mano Y luego En otra ronda Intento descartármelo Por ejemplo Imaginad que lo Tengo aquí jugado Y en lugar de jugar con el seis Pues juego con este ¿Vale? Con el obispo El obispo me dice Que descarto Uno de mis aliados Pues de mis aliados Cojo uno Y lo mando a la zona De descarte Y ese aliado Ya me lo he quitado De mi zona Y ya me lo he quitado Para no tener que puntuar Con él Entonces Lo importante del juego Es al final Tener en cuenta La condición de victoria Intentando quedarte Sin personajes malos Dentro de tu zona de juego Para intentar puntuar El que mejor cumpla La condición de victoria O todos los jugadores Que la cumplan Se llevan un punto de gloria El primero que llegue A tres puntos de gloria Ha ganado esta partida A crónicas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!